Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar el canal MiBateyTV. Bendiciones para todos ustedes, a todas las personas que nos siguen a través de esta plataforma. Señores, a veces nosotros pensamos que el analfabeto es solamente aquel que no va a la escuela y no sabe escribir su nombre. Pero desarrolla otra área en su vida y a veces son hasta más comprensibles que los que van a la escuela. Lo digo, luego de las autoridades haitianas no asistir, o sea, rechazar, rechazar la invitación que le hiciera el presidente de la República Dominicana, el día 16 de agosto, al rechazar ellos, al no asistir, entonces, fue un mensaje contundente enviado a la nación dominicana. Ojo, no fue a Luis Abinadel, que es lo que en Haití no han podido manejar. La mentalidad de las supuestas autoridades haitianas no saben que cuando le hacen algo a un país, no le están haciendo algo a una a una persona, sino es a un país. Ellos no han podido ni saben manejar esa situación y le mandan supuestamente el mensaje a Luis Abinadel. Nosotros lo podemos entender, Haití no ha podido manejar la situación de lo que se refiere a la colectividad, el trabajo mancomunadamente, y eso ha sido y es un problema que ha estado por muchos años, y por eso Haití sucumbe en la situación que está. Y atención comerciantes, sigan oyendo el video, atención comerciantes, a ustedes le va a sobrevenir un golpe bien fuerte y especialmente a los productores de huevo. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, tras el discurso realizado por el presidente, la toma de posesión, que dijo algo que no es una noticia, porque ese era el tema, no seguir, no permitir, y lo habíamos dicho, incluso nosotros, ustedes no me dejan mentir, que le dijimos al presidente de la república, que los heridos por los enfrentamientos de los pandilleros en Haití, que si el país le iba a dar soporte, no debió ser entrándolo al territorio dominicano, que son del mismo, porque ese equipo lo maneja, ese mismo equipo, que rechazó el asistir a la república dominicana, a la toma de posesión, el país fue que le abrió la puerta para que vinieran a curar a los soldados kenianos, y muchos de ellos, desde que tienen un quítame la paja, cogen un vehículo, volvía terrestre, y entran a la república dominicana. Entonces, como son hipócritas, como son manipuladores, le venden a la sociedad haitiana, de que es república dominicana, en este caso yo no estoy defendiendo, le estoy aclarando lo que está pasando, y que demanda de un análisis profundo. Ella pone público de no asistir a la actividad, y ella hizo un remolino, pero ella entra al país cuando ella le da la gana. Ella entra al país cuando le da la gana. ¿Qué pasa? Ahora, los comerciantes haitianos, manejados por ese mismo equipo, por esa misma ministra de exteriores en Haití, en los próximos días, se están preparando un impedimento, por vía de esa misma cancillería haitiana, un impedimento de productos dominicanos que no entren a Haití. Oigan eso, recuerden que le dijimos que iba a haber una marcha de trabajadores de nacionalidad haitiana en el país. Ustedes vieron, le hicimos, en vez de un video, le hicimos dos de que se dio, claro, no con la densidad que se esperaba, pero se dio. Se está preparando para darle un golpe al comercio dominicano, especialmente a los productores de huevo. Saben ustedes, como Haití es un país caliente, parece ser que un par de nacionales haitianos, de lo que no quieren saber de República Dominicana, están haciendo esa mala promoción con unos huevos que se pudrieron. Y es lógico, si el huevo coge cuatro y cinco días de calor y lo van a poner en un lugar frío, es lógico que ese huevo hasta nace pollito, porque el huevo en sí es el calor que lo hace producir. Entonces, están utilizando esos temas para decir que la República Dominicana está llevando huevos y que en los próximos días va a haber un paro y va a haber un impedimento de productos que no podrán entrar hacia Haití. Pese al discurso del presidente Luis Abinader, ellos entienden que Luis Abinader no debió hablar de tal manera respecto a lo que está aconteciendo en Haití y que debió ser más permisivo y no identificar ellos que fueron ellos que cometieron el error. Esa ministra, lo hemos dicho, esa señora será la división casi total de muchos temas entre República Dominicana y Haití, porque esa señora tiene la misma filosofía, la misma línea de Claude Joseph y que es manejada de ese mismo equipo, es el mismo clan, y le van a hacerle daño a su país, a la República Dominicana no, porque nosotros le dijimos a los comerciantes dominicanos que es difícil que haya una estabilidad de negocio con Haití mientras estén caminando ese grupo, ese grupito que ustedes pueden ver, que se hacen pasar como patriota, como que quieren Haití. Desde que ustedes vean que ponen una persona de piel blanca a dirigir Haití, mire, díganselo al mundo, el sufrimiento de Haití será tremendo, porque los nacionales haitianos, especialmente las mujeres haitianas, son 100 veces más racistas que cualquier mujer española. Para que usted tenga la mínima idea, la gente más racista es la persona de piel blanca en Haití. Esa mujer no es amiga de la gente pobre y hemos escuchado los temas de ella. Ella no está hablando por una nación, ella está defendiendo una posición de un grupito que han sido lo que han estado frente a sus intereses. Así que prepárense, comerciantes, abran los ojos y que en los próximos días van a empezar algunas fronteras a hacer ese impedimento de recibir huevos entre otros productos hacia el vecino país. Ustedes lo pueden esperar. Eso viene. Ojalá que eso que estamos haciendo sea el detonante de que puedan retroceder a no hacerlo, pero ya hay plataformas que están haciendo esos anuncios y están haciendo esos impedimentos para que esos productos supuestamente ellos no producen nada porque son gente que no lavan ni prestan la batea. No dan ni taco de fusil menos pacañón. Taco de villal, perdón. Taco de villal menos pacañón de fusil. Privan en fruta fina y no son ni siquiera mango verde, pero son los que más exigen. Es lo que está pasando con esa clase política individualista que han de instalar en Haití. En otro sentido, para los próximos días, ustedes saben que el presidente, el primer ministro y su gabinete en Haití cumplieron los 100 días, que fue el miércoles que se cumplieron los 100 días. Ya se están preparando diferentes manifestaciones en todo Puerto Príncipe para tumbar, para tumbar el primer ministro, porque lo que se tiene en vista, oigan eso, esa misma Lummi, que es la ministra de exteriores, esa es la que quieren, esa es la que quiere ser el primer ministro y esa le quiere comer los dulces a Gary Conil y ese equipo y por eso que ustedes están viendo esos puntos que se está haciendo. Por otro sentido, señores, ahora le voy a decir algo que será una sorpresa, dirá República Dominicana, no será cierto, pero voy a decirle algo, Guy Philippe, Guy Philippe está el golpista que le dio golpe de estado a Jean-Bertrand Aristide en el 2004, será electo, se está preparando para él ser el próximo presidente transitorio de Haití. Él está reunido en el África, está haciendo los majaretes con la gente de Kenia, le está vendiendo que él estabilizaría Haití, ojalá fuera verdad que él viniera a estabilizar Haití y que le buscara y que cada peje fuera en su agua, pero sí, tenemos muchas informaciones y existe la posibilidad de que él haga un acuerdo con Gary Conil y que pueda y se va a postular en el equipo de Gary Conil junto a la ministra de Asuntos Exteriores de Haití, esa rubia que pusieron ahí, esa rubia de ojo verde que pusieron ahí que no va a resolver nada para Haití, pero eso es lo que se prevé que va a pasar en Haití. Les recargamos que Guy Philippe tiene la posibilidad, está trabajando detrás de la posibilidad de ser el próximo electo como presidente transitorio para Haití, porque él está moviendo todos los puntos y se está reuniendo, incluso él está buscando tener un acuerdo, un diálogo con los Estados Unidos, con China y Rusia para él poder conseguir la presidencia de Haití para el año el año el año próximo o cuando se hagan, cuando se fijen las elecciones en el vecino país, porque se puede decir que va a ser en tal país, en tal año, pero en Haití nada es seguro. Así es que esos son los pronósticos y esas son las alertas que le va a sobrellegar a la República Dominicana frente a la situación de Haití para que todo el país y todo el territorio dominicano lo sepa que existe la posibilidad de que haya un paro en la frontera producto a que no están de acuerdo con el discurso que hizo el presidente Luis Abinader en la República Dominicana en su toma de posesión. Gracias por seguirnos. Bendiciones para todos y todas. Hasta el próximo video.